... Bienvenidos al informativo diario en Telemedina, canal 9. A continuación daremos toda la información de Medina del Campo y su comarca. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Pablo López se subirá al escenario del Festival Dando la Mota el próximo 24 de agosto en Medina del Campo. El próximo 24 de agosto en el Castillo de la Mota en Medina del Campo se convertirá en el escenario de una noche extraordinaria... ...con la actuación del reconocido artista Pablo López como parte del Festival Dando la Mota. Este evento que se inició el año pasado con la participación de David Bisbal promete ser un hito cultural en la región. Las entradas para el concierto estarán disponibles a partir del viernes 17 de mayo... ...con precios que oscilan entre los 25 y 50 euros y se pueden adquirir tanto en línea como en puntos de venta físicos. El año pasado ya fue un éxito este festival y queremos continuar realizando esos esfuerzos... ...para que esas previas, ese concierto, ese festival de verano siga siendo una referencia a nivel nacional. En este caso contaremos con un artista de referencia a nivel nacional e internacional. Un artista que también hace presencia no solamente en los escenarios sino también en otros medios de comunicación... ...como es la televisión en el programa de La Voz y el nombre de este artista pues es Pablo López. El día del concierto será el sábado 24 de agosto, como decíamos anteriormente, como preludio a las fiestas de San Antolín. Sabemos que las fiestas este año caen de una manera desigual comenzando en un domingo... ...y por lo tanto el último sábado de agosto pues nos apetecía realizar otro tipo de festejos... ...y por eso se ha adelantado un fin de semana antes. Pero no obstante entendemos que es una muy buena fecha, que hay mucha gente, muchas personas todavía en periodo estival... ...en periodo de vacaciones y que podrán acercarse al Castillo de la Mota. Que por cierto, no solamente es un icono y una referencia en Medina del Campo... ...sino también que es una referencia a nivel de Castilla y León y a nivel nacional. Esperemos que este concierto sea del gusto de todos. Buscamos un artista que represente a todos los ámbitos, a todos los sectores, a todas las personas... ...pero dentro de un ámbito pues también muy familiar, muy serio. Personas que puedan acudir a este concierto y que no generen problemas... ...sino que generen también muchos beneficios para la hostelería, para la gastronomía... ...para la cultura, para el patrimonio y el turismo de Medina del Campo. Y entendemos que Pablo López es uno de esos artistas a nivel nacional e internacional... ...que podían materializar ese objetivo. La escultura de San Miguel recobra su esplendor en el Museo de las Ferias de Medina del Campo. La escultura de San Miguel recobra su esplendor en el Museo de las Ferias de Medina del Campo... ...con motivo del Día Internacional de los Museos. El Museo de las Ferias de Medina del Campo ha sido escenario de un emotivo evento. La presentación de la restauración de la escultura de San Miguel... ...con la maestría de Francisco Boldo, destacando restaurador del museo. La pieza emblemática ha recobrado su esplendor gracias al respaldo financiero... ...de la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias y el del Patrimonio de Medina del Campo. El evento concluyó con un animado vino español. El Hospital de Medina del Campo conmemora el Día Internacional de la Enfermería. El Hospital de Medina del Campo rindió homenaje a las enfermeras... ...en conmemoración del Día Internacional de la Enfermería... ...destacando su labor crucial en la educación sanitaria... ...y el cuidado de la salud en la comunidad. El evento incluyó una conferencia sobre las competencias actuales del sector... ...con la participación de destacadas figuras... ...como la presidenta del Colegio Profesional de Enfermería, Silvia Saez Belloso... ...y representantes de la Junta, entre ellos Olga Moíno. La celebración que tuvo lugar el 12 de mayo... ...coincide con el aniversario del nacimiento de Florence Níctegale... ...pionera de la enfermería moderna bajo el lema de este año... ...que destaca el impacto económico de los cuidados... ...en la creación de sociedades saludables... ...según resalta el Consejo Internacional de Enfermeras. Comienza la retirada de la cubierta de la piscina de Medina del Campo. El consistorio de Medina del Campo ha iniciado la retirada de la cubierta... ...de su piscina cubierta como parte de las obras de urgencia... ...tras el daño sufrido por un vendaval el pasado marzo. Se asignó una partida de 1.300.000 euros... ...financiada en parte por remanentes de tesorería. Estas primeras obras preceden a la fase... ...la mejora energética, consolidación estructural... ...y acondicionamiento interior. Se estima que estas intervenciones junto con las actuales... ...se completarán a lo largo de 2024. Rodilana bendice sus campos por San Isidro Labrador. Rodilana celebró en la mañana de ayer miércoles 15 de mayo... ...su tradicional eucaristía y procesión por San Isidro Labrador. Una emotiva cita que ha estado presidida por el párroco don Javier... ...y que ha culminado con la popular bendición de campos... ...Jesús Frías, representante de Rodilana... ...ha estado acompañando por el alcalde de Medina del Campo... ...Udma Gómez y por varios ediles del Ayuntamiento Medinense. El Infinity Club Tenis de Medina del Campo... ...destaca en un torneo regional en Segovia. El Infinity Club Tenis de Medina del Campo... ...ha dejado su huella en el reciente torneo regional... ...celebrado en el club segoviano Espacio. Destacando entre los competidores... ...Paula Dimitrova se alzó victoriosa... ...demostrando su habilidad y determinación... ...al vencer a sus oponentes con autoridad. Por otro lado, Darío Ruiz alcanzó la final... ...mostrando su crecimiento como jugador y su disposición... ...para desafiar a rivales más experimentados. A pesar de no tener el título... ...dejó una impresión duradera con su juego consistente. Mojados se moderniza con nuevos sistemas de climatización... ...en instalaciones públicas con fondos europeos. El municipio de Mojados da un paso significativo... ...haz a la modernización y la sostenibilidad... ...con la instalación de sistemas de climatización... ...en varias de sus instalaciones públicas. Financiado con casi 445.000 euros... ...provenientes de los fondos Next Generation... ...de la Unión Europea... ...el proyecto abarca la renovación... ...y nueva instalación de sistemas... ...en punto clave de la localidad. Este esfuerzo busca promover... ...un desarrollo urbano sostenible... ...y respetuoso con el medio ambiente... ...contribuyendo a la mejora de la eficiencia energética... ...y la reducción de la contaminación lumínica... ...entre otros aspectos. Se espera que las mejoras estén completadas... ...en un plazo de seis meses. Programa especial por el aniversario... ...del Tratado de Tordesillas. El Ayuntamiento de Tordesillas... ...ha anunciado un programa especial... ...para conmemorar el 530 aniversario... ...del Tratado de Tordesillas... ...que tendrá lugar del 5 al 9 de junio. Esta celebración histórica fundamental... ...en la exploración y las relaciones internacionales... ...se llevará a cabo a través de una serie... ...de eventos culturales y educativos... ...dirigidos a todos los públicos. La agenda incluye actividades... ...como visitas teatralizadas para escolares... ...exposiciones musicales y fotográficas... ...proyecciones de documentales... ...conciertos y eventos nocturnos. Destacando el día 7 de junio... ...declarado festivo local... ...conizado de banderas... ...visitas guiadas, exposiciones... ...coloquios y un concierto nocturno. Los festejos culminarán el 9 de junio... ...con un concierto de la Coral Villa de Tordesillas. Valdestillas despide sus fiestas patronales... ...con gran éxito de participación. Valdestillas ha concluido con éxito... ...sus festividades patronales... ...en honor a San Isidro Labrador... ...tras cinco días de alegría... ...y tradición sin incidentes. La localidad disfrutó de una excelente climatología... ...que acompañó la variedad de eventos... ...desde la solemne misa y procesión... ...hasta los festejos taurinos y conciertos... ...que atrajeron a numerosos visitantes y residentes. Destacando la profunda conexión agrícola... ...la bendición de los campos durante la procesión... ...reflejó el arraigo comunitario. El cierre festivo contará... ...con un concierto de la Orquesta Nueva Banda... ...y un parque de hinchables para los más pequeños... ...evidenciando la habilidad de Valdestillas... ...para fusionar tradición y modernidad... ...fortaleciendo el tejido social y cultural del municipio. El alcalde de Valladolid y la concejala de Turismo... ...presentan en Roma el potencial turístico de la localidad. Para nosotros, para la delegación que ha venido de Valladolid... ...viene también nuestra asesora comunale... ...en materia de turismo y el resto del equipo... ...es un honor estar aquí ahora con todos ustedes. 17 años de un festival de cine español y latinoamericano... ...expresando lo que hacemos los españoles con el séptimo arte... ...que yo tengo que agradecer muy especialmente... ...a la Embajada de España aquí en Italia... ...el que lo mantenga vivo... ...el que haga que esto sea una realidad... ...y que al año que viene alcancemos la mayoría de edad... ...así que enhorabuena a la Embajada... ...y enhorabuena también a los organizadores. Vamos a tener la oportunidad de ver... ...nuestra ciudad, Valladolid... ...y espero que les guste... ...y lo más importante, espero verles en Valladolid. INEA celebra 20 años de huertos ecológicos... ...con motivo de San Isidro Labrador. El impacto no es sólo sostenible en el medio ambiente... ...sino que también se ven las personas... ...que es la parte más importante de todo esto... ...y mejora la calidad de vida desde el punto de vista social... ...desde el punto de vista de la salud... ...y desde el punto de vista personal. Agradecer también desde el Ayuntamiento... ...a Javier León de la Riva... ...la visión que tuvo de aceptar estos huertos... ...esta idea que se puso encima de la mesa... ...y hoy se le va a hacer un reconocimiento... ...yo creo que justo a esa gran labor... ...y a esa transformación a lo largo de los años... ...y por supuesto también a la que tendrá por el estudio... ...que pone en valor la necesidad de continuar... ...con todo este proyecto... ...y la necesidad de continuar a lo largo de los años... ...con esa transformación que se sigue haciendo... ...y con ese impacto real que provoca en las personas. El presidente de la Junta mantiene un encuentro... ...con la Comisión de la Fundación Santa María la Real. El patrimonio tiene que ser un elemento esencial... ...no sólo identitario... ...sino que sirva para mejorar la cohesión social... ...que sirva para la cohesión territorial... ...que sirva para dinamizar la actividad económica... ...y la creación de empleo... ...para fijar la población en el territorio... ...y para eso es necesaria la implicación de todos... ...y por eso yo creo que este ejemplo... ...este acto es un ejemplo de esa convocatoria... ...que hacemos a toda la sociedad... ...para que se implique en la protección... ...y en el cuidado de nuestro patrimonio... ...como elemento de futuro. Gonzalo Santonja presenta la exposición... ...Las edades del hombre. Y este es uno de los ciclos expositivos... ...más importante de España, no... ...del mundo del español... ...de la cultura española sin fronteras... ...y constituye una cita imprescindible... ...para cualquier persona interesada... ...en nuestro... ...extraordinario e incomparable... ...patrimonio histórico-artístico. Este año, por primera vez... ...la muestra tendrá lugar en dos comunidades autónomas... ...en Castilla y León... ...y en Galicia. Y Virafranca, evidentemente... ...es el punto de hermanamiento... ...de estas dos comunidades. Yo soy de Béjar, del sur de Salamanca... ...y yo también soy de tierra de frontera... ...es decir, entre el sur de Salamanca... ...y el norte de Cáceres, Extremadura... ...yo nunca he visto... ...yo nunca he visto la diferencia... ...yo no creo en las fronteras... ...las fronteras son las cicatrices de la historia... ...y el español, nuestra lengua... ...y el patrimonio, el español y el gallego... ...las lenguas y el patrimonio... ...son las venas... ...que recorren esas cicatrices... ...por debajo... ...y nos hermanan... ...que esas venas afloran en Villafranca... ...de manera que la elección de Villafranca... ...para estas edades... ...es especialmente afortunada. Arrancamos con los titulares de la prensa digital... ...desmantelan gran plantación de marihuana... ...en chalet de Ponferrada... ...y detienen a dos personas... ...por tráfico y fraude eléctrico... ...Jaume Plensa podría transformar... ...el Puente del Poniente en Valladolid... ...con su nueva obra... ...Castilla y León invierte 6 millones de euros... ...para emplear a más de mil personas... ...con discapacidad. Desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa... ...con nuestro producto... ...Más Calefacción... ...nuestro gasóleo de calefacción aditivado... ...optimiza el rendimiento de tu instalación... ...y cuida al máximo del depósito... ...el circuito y la caldera... ...Más Calefacción... ...es una solución eficiente y económica... ...que cada vez cuenta con más usuarios... ...no esperes el último momento... ...entra en mascalefacción.petromás.com... ...o llámanos a 983-81100... ...Medina del Campo... ...más Calefacción. ...el tiempo en Medina del Campo... ...en la jornada de mañana... ...seguimos con temperaturas a la baja... ...ya que alcanzaremos tan solo... ...los 17 grados de máxima y 8 de mínima... ...tendremos probabilidades de precipitación... ...durante todo el día del 80%... ...en la jornada del sábado... ...tendremos temperaturas de 18 grados de máxima... ...y 6 de mínima... ...tendremos los cielos cubiertos... ...y a las 8 de la tarde... ...nos dan el 60% de probabilidad de lluvia... ...con rachas de viento de hasta 24 kilómetros la hora... ...en Medina del Campo.